Y la gente va engranando, y hay gente que tarda mucho en engranar. Sí, sí, hay gente que tarda, porque a veces hay, por ejemplo, llamados insólitos. A mí me traen, mirá, ¿por qué no llamás a este, no? Hace poco me traen una... ¿Nunca te da lástima? Sí, pero, ¿sabés qué? Me da lástima y me digo, ¿qué pasó? Este no está en el narcotráfico ni nada cosa grave, porque no me conviene que me dé lástima, entonces sigo de largo. Entonces, me traen un aviso que decía, Antonio, sordomudo, 47 años, vivienda propia, buena presencia, busca compañera de hasta 40 años. Y un número de teléfono, el que me lo trajo, el avisito para que yo llamé, ¿qué querés que llame al sordomudo? Dice, no, pero si hay un número de teléfono, y claro, era un tipo que hace relaciones matrimoniales. Y cuando yo llamé, le digo, mire señor, yo lo llamo por este aviso de este señor sordomudo, yo creo que tengo la persona, es una sobrina mía, ella tiene 37 años, usted tiene el límite de hasta 40, ella tiene 37, es tartamuda, pero no, tartamudea bien, tartamudea bien. Ahora, claro, si el sordomudo va a tratar de entenderle por el movimiento de los labios, a una mujer, ella que es tartamuda, se va a ensartar el sordomudo. Dice, no, usted no sabe, este hombre, a los 10, él por conseguirle la novia al sordomudo, mirá lo que inventó, dice, usted no sabe lo que es este tipo, en la mirada de él, su forma de, así, de mirar, de expresarse con la mirada, mire, a los 10 minutos de estar hablando con él, estábamos, no, a los 10 minutos de estar con él, estábamos discutiendo de fútbol, de qué querés, no le diga, usted sabe qué desgracia, le dije, para este señor no poder gritar un gol de su equipo favorito, y bueno, ¿de quién es favorito? De Boca Juniors, me acuerdo que en esa época Boca Juniors andaba mal, dije, bueno, no va a poder gritar mucho entonces, ¿no? y siguió tratando de meter al sordomudo, el panegírico del sordomudo para meter, porque él se cobró una comisión. De manera que hay casos como este, que en el fondo no hay nada de malo, pero sí hay mucho en gente que, los que hacen videncia, los de las cartas tarot, que las cartas las deben tirar en el correo, porque no arreglan nada, y a mí me gusta cuando es así, como también me puede gustar llamar a alguien que es un plomero, a este le sacó la seña, al otro también, al otro también, le sacó la seña a 10 tipos, y resulta que trabaja un cachito en cada lado, pero se juntó la guita del día. Y a vos te pasan esos datos, de gente tránsfuga, entonces... Claro, claro, preferiblemente es lo que yo quiero, sí. Bueno, tenemos unas grabaciones, que yo creo que podemos escuchar, para que la gente que no sabe o no conoce tu trabajo, a esta altura del partido, porque suena gracioso. Es justo, tener la primera, es justo para el Día de los Inocentes. Exacto, entonces podemos ver más o menos cómo se desarrolla una conversación. Encantado. Este primero se titula El Esqueleto. La Chica del Esqueleto. La Chica del Esqueleto. Vamos a escuchar. Bueno, señorita Elizabeth. Sí. Señorita, mire, yo soy el primo hermano de un señor que falleció hace un tiempo, y tengo entendido, porque me dijeron en el cementerio de Morón, que usted tiene el esqueleto de este primo hermano mío. Sí. Y yo, en fin, quería decir que está en buenas manos, y está en manos de una persona que lo va a utilizar, por lo menos para ver hasta qué punto se puede ir adelante. ¿Usted es estudiante o es médica ya? No, no, yo estoy estudiando medicina. ¿Ah, sí? Claro. Y entonces, ¿usted lo tiene para estudio? Claro, claro. Sí, como yo voy ahora, y justamente el sábado que viene, se cumplen años del día que murió, y a mí me gustaría no estar en la chacarita, a mí me gustaría poder, qué sé yo, mandarle unas flores, o algo para que usted las ponga al lado del esqueleto, ¿no? Lo que pasa es que yo del cementerio de Morón no lo saqué. ¿De dónde lo saqué? ¿Quién? ¿Pero quién se lo vio? Del cementerio de Monte Grande lo saqué yo. Ah, no. A mí me dijeron en el cementerio de Morón, que yo no fui al cementerio de Morón, sino averiguando, me dijeron esto, y ahora me extraña que usted me diga que es Monte Grande, ¿no? Claro. Pero de cualquier manera lo tiene usted. Sí. Ahora, ¿usted cómo lo tiene? ¿Lo cuidan? Sí. Porque no me gustaría que lo maltrataran mucho. El esqueleto, después de todo, fue un hombre en vida que era un pan de Dios, ¿no? ¿Sabes lo que pasa es que yo lo saqué de Monte Grande, el esqueleto, lo saqué de Morón, así que como parece que uno tiene nada que dar. Ahí casi se te escapa. Un cachito. A ver, ¿usted lo saqué de Monte Grande? ¿Del esqueleto qué me diga? ¿Uno 60? No sé, ¿por qué no lo armé? Ah, está desarmado. Claro. Y pero, ¿cuál? No se puede armar por lo menos por llevarle una flor. Pero ¿sabes qué? No se puede armar porque es muy difícil, hay que hacerle con un taladro atornillarlo y todo eso y todo eso, los huesos. Y por ejemplo, en la parte de la dentadura, ¿está completa? No, la dentadura tiene, bueno, abajo, las muelas de juicio no las tiene y están en los dientes pero están sueltos. No, si no tiene las muelas de juicio entonces no es el paciente mío porque él tuvo la particularidad. Por ejemplo, ¿qué edad calcula que tenía ese esqueleto de la persona? Aparte que es una mujer por lo que calcule yo. Ah, ¿sí? Entonces no hay seguridad. Por las apófisis. No, hay seguridad que es una mujer. Claro, ¿qué es las apófisis? Las apófisis son, ¿usted se puede tocar atrás de la oreja? Sí. ¿atrás de las dos orejas? Sí. Que le sobresale como, como le podría explicar, como una montañita. Sí, me estoy tocando. Bueno, esos son apófisis, son las apófisis mastoides. Yo pongo el cráneo arriba de la mesa y las apófisis tocan o se separa bien el cráneo es que es hombre. Ajá. Y como las apófisis no tocan en la mesa, o sea, el cráneo no descansa, las apófisis mastoides es mujer. Ajá. Y esta... Escúcheme, no, no podrá ser que como, como este pariente mío, en fin, muy, muy así, bueno, todo el mundo tiene sus defectos, ¿no? Sí. El muy hombrecito no era. No vale a ser que ahora nos estamos confundiendo. No, no, porque eso no tiene nada que ver. Pero si, aunque él fuera homosexual, no. Claro, no tiene nada que ver porque la formación de los huesos es otra cosa. ¿Qué quieres, Elizabeth? Sí. Yo te voy a llamar a lo mejor dentro de 15 o 20 días. Bueno. Y vos me decís un poco más con respecto a ver qué descubriste mientras lo limpiaste. Bueno, bueno, yo pienso que para ahí lo que pasa es que yo la semana que viene tengo un parcial que es decir que es la médica. No, no, mija, yo no le estoy prestando tanta atención. No, no, yo no te voy a molestar para nada, pero por la duda que hubiera sido mi pariente, cuídalo bien. Sí, yo lo voy a cuidar bien en cualquier cosa si averiguas si es su pariente, yo le doy la dirección y le puedo traer las flores. Qué suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada. Adiós. Hasta luego. Lo bueno era que la chica creía que le estaba cargando a vos por momentos. Sí, No tendía nada. Sí, estaba desconcertada, ¿viste? esa risita como pensando pobre tipo, te quiere traer las flores al esqueleto, claro. Y además te dio una lección de anatomía, porque ahora sabemos que tu cabeza apoya bien en la mesa y la mía no. Ideal argumento para los machistas que van a encontrar alguna explicación entre el tamaño del cráneo y la posatura del apófisis. Las apófisis